Manera alternativa de hacer agua infinita en Minecraft Recuerda que si te gustó este video, den like y comenta Que otros videos quieres que haga o tutoriales que te traiga Todos sabemos la manera común de hacer agua infinita en Minecraft Para nuestros cultivos que sería de esta manera Que necesitaríamos varios cubos de agua Pero el día de hoy te voy a enseñar a hacer agua infinita en Minecraft con un solo cubo de agua Vamos a empezar picando 3 bloques de tierra de largo Y uno en medio de esta manera Y pondremos uno de tierra aquí Y pondremos el agua Después con polvo de hueso lo pondremos en la tierra Y después quitaremos lo que pusimos Y quitaremos el agua Y ya tendríamos el agua infinita De esta manera como pueden ver la estoy cogiendo Y sigue siendo infinita